Nota que te he mandado por quien sea, si yo hubiese dirigido una cartera, hubiese dirigido una dirección, se lo lleva todo, pero de inmediato, y agarro, con ley o sin ley, esa ley la fabricó el PLD, esa ley la fabricó el PLD a su antojo, o mejor dicho, un traje a las medidas, y como es un traje a la medida para el PLD, entonces el PRD, encabezado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader, también que haga un traje a las medidas. Si a mí me ponen, me hubiese puesto una dirección, al otro día, si eso me afecta con mi cargo, pues perfectamente, pero no un PLDista, no lo quiero a mi lado. Un PLDista, no lo quiero a mi lado. Ahí está Carmen, Carmen Rosario, es la encargada regional de asuntos comunitarios, ¿verdad? Y hay un técnico, llamado Víctor, en la regional. Cuando se hace una actividad, a quien Víctor manda que se mencione, es a una PLDista, me parece que a Gladie, que está por debajo de Carmen, que Víctor también está por debajo de Carmen, porque Carmen es la coordinadora provincial, regional, perdón, de los asuntos comunitarios, en la regional de educación. No es de salud, ni para la doctora Luz del Alba Luciano, no es saludable para el director del distrito 0605, Rafael González, González, no es saludable para la directora del distrito 0604, Unice Pérez Reyes, tener un sinnúmero de periodistas ahí. Pero ellos, reitero, están de brazos cruzados, porque están atados, no pueden movilizarse, no pueden tomar decisiones. Pero yo hubiese puesto un ejemplo. Por encima de todo el mundo, agarro y meto cantidad de técnicos interinos y técnicas, mujeres y hombres ahí, en los distritos y en las regionales, y los mando a sentarse para su casa, a esos técnicos que duraron 20 años sin nadie movilizarlo de ahí, se jubilaron, se pensionaron casi, como técnico, porque aquí quien gobernaba era el PLD. Y lo grande es esto, que quieren seguir ahí. Y quieren seguir ahí, no tanto, no, no, que mandan hasta más que cualquiera de estos personas honorables que llegaron ahí, que se ganaron ese puesto. Que llegaron ahí, fruto a un trabajo. ¿Ruto a un trabajo? ¿Ruto a un trabajo político para que este gobierno esté donde está? ¿Yo qué confianza puede tener Cruz del Alba con un grupo de PLDistas que apuestan a un fracaso? Hay de ojente acabando a pelo, pero ¿cuáles son los que están acabando a pelo? Los técnicos del PLD. Y se ponen también a acabar a la regional. ¿Cuáles? Los técnicos del PLD. Y directores se ponen a hablar de pelo. ¿Pero cuáles son los directores de centros educativos PLDistas? Así mismo agarran con UNICE. Así mismo agarran con Luz del Alba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor ministro.